y no voy a poner a tu dominalla y es que se lo llevó como el nombre suyo Ana Edirio Jimenez es que se lo llevó mi doña como le dice Elia Polanco ¿es de ahí de Tenar? de Tenar es él ¿que le dice la fiscalía a usted? no nadie ha dicho nada nadie ya yo ya lo dije repite el nombre de la magistrada la magistrada titulante yo soy el hermano de la familia nosotros nos estamos poniendo todo loco todo loco y ahí no nos da ninguna explicación ¿que hizo con mi hermano? ¿que hizo él con mi hermano? ¿que tiempo hace? 11 meses y no da la cara ni nada coño no dice nada ¿cuál es el nombre de su hermano? Luisa Polanco y Comenalla ¿ustedes tuvieron contacto con su hermano? ¿tampoco de salir? no, porque ahí de una vez no se supo más nunca más de él el que llegó a México nunca más se supo de él ¿y el responsable del viaje? ¿qué le ha dicho a usted? nada nada ¿que hizo con mi hermano? que lo sacó un señor llamado Elías Polanco y todavía no se ha dado la cara él no ha dado la cara la magistrada de aquí la titulada de aquí ha dicho que lo va a arrestar y todavía no ha arrestado a nadie todos los días dice una cosa y todos los días dice la otra lo que yo necesito es que mi hijo aparezca que aparezca lo voy a colático él cogió el dinero él cogió el dinero y como cogió el dinero para llevar a mi hijo él lo que tiene está pasando gente para allá para estar cogiendo dinero pasando por serio pero serio no lo es ¿a dónde fue eso? ¿a dónde esta persona? de aquí de Tenares un tallo llamado Elías Polanco porque le dio 13 mil dólares le dio mi hijo ¿para dónde iba su hijo? para Nueva York supuestamente ¿cómo fue el proceso? él salió, él llegó ¿a dónde fue la última vez que usted tuvo contacto? no, yo no tuve comunicación con él porque él se me fue a escondido de mí ok, pero ¿quién de su familia tuvo contacto con él? eso no le se decía hasta ahora ¿y a quién responsabiliza usted? a Elías Polanco ¿qué dice él sobre esto? no, él no ha dado la cara él no ha dado la cara en esa categoría